¡Hola, Ney! ¿Cómo están, Ney? Bueno, 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 va a arrancar el partido entre Brasil y Serbia. Vamos a ver cómo están mis amigos Brazuca. ¡Arranca nomás! Bueno, hoy voy a disfrutar, pero tampoco me hace mucha gracia que Brasil gane, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, acá estamos porque está... ¡Casiolímpico! No, bueno, si lo llegaba a meter olímpico, era para ya darle la Copa del Mundo. Decide tomar Neymar, acá está la Copa del Mundo, ya está, no juegue nadie más, cerremos todo y Brasil campeón. Lo que agregaron este primer tiempo de adicional, un minuto, es el fiel reflejo de lo que fue el partido. En un mundial donde se agregan 40 minutos más o menos, cada vez que se está llegando al tiempo reglamentario, un solo minuto agregaron este, pero porque de verdad que no pasó nada. O sea, yo no sé qué voy a poner, es la intro y esto, porque no pasó nada. ¡Uy, uy! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ay, ay, ay! No podés salir así. ¡No! Mirá la querró... ¿Qué fue Ney? O Rafinha, no, Rafinha. Mirá la querró Rafinha, hermano, estaba solo Ney al otro lado. Era el primero, ¿eh? Era el primero. Salió dormido Serbia, lo fue a ahogar Brasil. Bueno, me gusta que haya arrancado así el segundo tiempo, ¿eh? ¡Uy! ¡Qué patada que le metió! ¡Qué patada que le metió, hermano! A Durrein Neymar. ¡Mamá querida, qué patadón! ¡No, no, no! ¡Pero fuerte, eh! ¡Qué lindo tiro libre para Ney, hermano! ¡Qué lindo tiro libre para Ney! A ver, Ney, si querés salir campeón del mundo, este tiro libre lo tenés que clavar al ángulo. A ver, Ney. A ver, a ver, Ney. Bueno, bien, era difícil también, pero bueno, qué sé yo. Estaba lindo, estaba lindo ese tiro libre. Esta me gusta, esta me gusta. Nada, nada, levantate, levantate, papá, dale, que estás jugando mundial, dale. A ver acá, a ver acá. ¡Uf! Bueno, esa fue buena, esa fue buena. Lo buscó Vini por adentro a Ney y podría haber sido tranquilamente primero. Cambió, salió con otras ganas Brasil en el segundo tiempo. En el primero estaba muy tranquilo, no sabíamos si es Brasil o es España, hermano. Que tocan, 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 tocan. ¡Dale, Brasil! ¡Sos Brasil! ¡Dale para adelante! ¡Dale, Brasil, hace un gol, hermano, dale! ¡Ocho horas para hacer un gol a Serbia, loco, dale! Casi me cierra el tuje. Bueno, 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 me escucharon los muchachos, me escucharon, ¿eh? Bueno, bien, bien, vamos, dale, Brasil es Serbia. Igual yo no, nosotros no podemos decir nada. Nosotros no podemos decir nada. ¡Qué bueno, Ney! ¡Uf! ¡Ahí va! Ahí está. ¿No fue offside? ¿No fue offside? Me pareció un poquitito adelantado Richarlison, ¿eh? Creo. Pero puede tranquilamente no haber sido, ¿eh? ¡Bah! Vino el primero de Brasil. Ya era hora, la verdad que ya era hora. Se lo merecía, se lo merecía. Se merecía algo de Brasil. Era el único que estaba intentando hacer algo en el partido. Serbia, bueno, fue a jugar el partido que tenía que jugar. Replegarse, intentaba salir de contra. Y poquito más. Vamos a ver si no es offside, ¿eh? A ver si no es offside. En el momento que le pega... Ya lo había llevado al área. No, 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 no. Nada que ver. No, no. Estaba bastante habilitado. Habilitadísimo, de hecho. No sé por qué me pareció... En la forma en la que terminó la jugada me pareció haber visto a Richarlison adelantado. Pero nada que ver. Nada que ver. No, no, no. Recontra habilitado. Recontra habilitado. Para la contra, ¿eh? Tiene espacio. No puede elegir Vinicius. Van a Imada. Sigue Neymar. Vinicius. Qué buena Vinny. Veá la que hizo Vinny, ¿eh? Se va para el gol de Vinicius. Se va para el gol de Vinicius. Se va para el gol de Vinicius. Se va a pegar de zurda. Se patinó. Se patinó. Se patinó. Se patinó. Bueno, corre para Serbia. Vamos, Serbia, vamos, ¿eh? Te pido un empatito, Serbia. Un empatito. Nada más lo único que te voy a pedir, Serbia. ¿Me haces el favor? Oh. No, no, no. No lo puedo creer. Qué pedazo de gol. Qué hijo de puta, hermano. Qué golazo. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Que estoy en shock. Qué pedazo de gol. Amigos, festejan esto. Brasil. No lo puedo creer. No lo puedo creer. Denle la copa, Brasil. Denle la copa a Brasil y listo, hermano. No se puede creer el gol que acaba de meter este muchacho, boludo. Pero, ¿qué pasó? Me parece que está en la playa. No sé ni una playa de Brasil. Parece que está en Florianópolis, hermano. Una cosa increíble. Qué pedazo de gol. Y qué pase de Vinicius. El pase de Vinicius también fue una cosa increíble. Qué golazo, hermano. Por favor. No me diga que se viene el tercero. No me diga que se viene el tercero. Che, se fue Neymar. Se fue Neymar a falta de 10 minutos de partido. No sé. Yo no sé si es porque está muy sobrecargado o qué. Pero raro. Me llama la atención, ¿eh? Ay, ay, ay. No, no, no. Si entraba esa, hermano. Si entraba esa, bucha. Paren un poco. El asilero ya está. Ya pasó. Paren. ¿Va a hacer gol de Fred? No. Viene el arquero. Bien, arquero. Agarró un arquero de Serbia. Bien, bien, bien. No, igual por el arquero de Serbia. No tiene nada que hacer. Ya si metía a Fred un gol. Que Fred no mete gol nunca. Llegaba a meter un gol. De afuera del área. Que entraba por el ángulo. Que la pelota iba haciendo así como si fuese Oliver y Benji. Ya era para irse, hermano, ¿eh? Va a marcar Radonich. Qué bien la hizo. Para Rodrigo a colocar. Nada, nada. Encima se dieron cuenta que Anthony la pifió. O sea, no. O sea, le salió eso, pero no quiso hacer eso. Entendés que los tipos le salen cosas que ni siquiera quieren hacer. Y le sale con caño. Le salen cosas impresionantes. A nosotros... Ahora veas a ahorita. Nos regala el arco. Y nos dice, tome, metan ocho goles y no nos metemos. Es una cosa increíble. Bueno, se terminó el partido. Ganó Brasil. Dios mío, ganó Brasil y mete miedo. La verdad que mete miedo Brasil con Richarlison. Hoy Neymar casi que no apareció. Pero bueno, me voy que tengo que hacer catarsis día 5. Así que si no se vieron catarsis, bueno, vayan a verlo, ¿ok? Nosotros nos vemos. Un saludo muy grande. Chau, chau. Chau, chau.